Por ejemplo, como Educar2.0 o cualquiera de esas cosas. Y les digo a ustedes, miren, no vamos a venir más al colegio. A esta materia nos vamos a conectar una hora por día, por ejemplo, de una a dos. Yo voy a subir el material y vamos a hacer el curso virtual. ¿Ustedes cómo creen que les iríamos? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si venimos al colegio también, porque estábamos con los compañeros o podemos compartir el banco o el banco así, mientras hacemos una clase o lo que sea. En cambio, si estuviese solo, uno que vuelve a tener una hora, tengo que pasar y listo, termino ahí. Bueno, la verdad es que puede ser la mandudas o los profesores, o los profesores, o los profesores, ¿tú no te puedes explicar que yo ya sabía que no vas a hacer por eso? No sé, pero no sé, pero eso es un ámbito universitario, que es otro de los problemas que hay en la universidad. O sea, se puede usar, de hecho, yo he cursado materias en esta modalidad. Por un lado, está bueno, pero por el otro lado, no. Tiene un poco que ver con lo que dice. Seguramente el colegio que venías encerrado y que no salís porque te estás estudiando. Acá no me va a necesitar nadie un poco, pero como él dice, no con su amigo, no hace nada. Estás en tu casa estudiando a mi casa. ¿Cómo? Para mí tiene una ventaja, porque por ahí está realmente metido en el tema, puede cumplir temas, si no sé, si está viendo y si realmente te interesa, es mejor para ellos con el tema del estudio, porque tiene la contra. La verdad es que, como estás encerrado, no sé si vas a tener una relación social con la persona. El se conocerla se va a estar en el calle o en el trabajo, la manera es un problema de que las personas es distinta a lo que tenés dentro del crecimiento de los partidos. O sea que, digamos, vamos a hacer esto democráticamente. ¿A quiénes de ustedes les gustaría estudiar bajo esta modalidad? Es decir, ustedes tienen, porque la plataforma virtual de un curso, está bien, no venís a clase, pero tiene otro tipo de ventajas. Tiene otras libertades que estando en un aula no las tenés. O sea, habría que hacer, hay que hacer la experiencia para honor a la hora yo. O sea, comento esto porque yo ya la hice. Y para mí está bueno, sobre todo cuando uno trabaja, no tiene tiempo de viaje Está bien, pero ¿a quiénes de ustedes les interesaría más o menos participar en un curso interactivo así? O sea, yo les doy la posibilidad a ustedes de no venir Les digo, bueno, tal día tomamos el examen, entra esto, esto y esto Y ustedes estudian a su antojo La plataforma es un espacio de consulta Yo voy a responder todas las dudas que a ustedes les surjan Pero ustedes van a tener la libertad de arreglarse por su cuenta Después, obviamente que hay que evaluarlos, ¿no? Para hacer ese toque Por ahí está bueno para algunas materias, pero no para todas Porque por ahí si son una o dos te conviene porque lo vas manejando Pero si son todas ya se pierde el contacto con las demás personas Por ahí para un par sí me gustaría No es lo mismo con la universidad Yo creo, yo creo que pierda el peso que tiene que tener una clase A mí no me parece algo, me parece como algo más informal y no sé si O matemática es para que una profesora te explique por internet es casi imposible Aparte la parte que estás estudiando en un momento, no sé, tenés tiempo a las tres de la mañana Y hacés una pregunta y la vos tenés la suerte en el momento Entonces cuando te la respondes ya perdiste el libro, tenés que volver de vuelta No sé si está tan buena Digamos que está dividida la opinión, 50 y 50 A ver que más te da mano a los que les interesaría probar esta modalidad Y ver qué pasa, digamos ¿Pero digamos con una sola materia o...? No, no, con una Para probar, para hacer la experiencia ¿A quién les interesaría? ¿Y a los que no? ¿A la mayoría? No No ¿Yo ya lo dije? Yo no dije que virtualmente es una responsabilidad para estudiar en el mundo Ah, ahí ustedes en el mundo ¿Por qué fue tu nombre? Yo también, porque vos enís al colegio, vos enís al colegio, vos enís al colegio Si lo tenés y en el Toadака, vos enís te lo van a hacer tiempo para eso A eso quería ir Muy bien ¡Felicado! Gracias. Mucho, mucho de estas cosas del curso de lectura pasa por el tema de la responsabilidad, porque ya queda en uno, digamos, ver cuál es el progreso que quiere tener, porque cuál es el problema que tiene en estas dos. El profesor te sube un apunte y le dice, bueno, muchachos, para caldarse de tal fecha, suponete en dos semanas, porque los encuentros son así, son en dos semanas, dice, hay que leer esto, o bajar la bibliografía, y son libros así, de apuntes, así, no les miento, es así. Y vos te pones a pensar, o sea, no tengo tiempo, lo dejo para después, me da fiaca, prefiero irme a salir con mi novio, irme a dar una prueba con el FIBEX, etc. Pero en algún momento, después cuando llega ese momento de la charla, se dan, se consultan, se vacunan a todo, etc. Y todo eso entra para el examen. En algún momento, lo vas a tener que leer. Entonces pasa también por la responsabilidad de ustedes. También pasa por la motivación que tienen. También pasa por cuál es el objetivo que ustedes buscan cuando están estudiando, o el ser estudiante. ¿Alguna vez pensaron en qué son buenos? ¿Hicieron esa pregunta? ¿En qué soy bueno? No me digan, dormí, esa verdad, ¿no? Eso no. Pero, ¿alguna vez ustedes se tomaron el trabajo de pensar diez minutos en qué son buenos? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué los apasiona? A vos, ¿qué te...? A vos, contame lo que vos querés. A mí me gusta muchísimo la iglesia, me gusta muchísimo dar clases. Aunque yo creo que eso es lo que me podría llegar a ir mejor. Porque, no sé, capaz que como contador, capaz que sea hacer un trabajo, pero no me desenvolvería igual. Porque no sería mi pasión, porque yo lo estudio desde hace mil años. Y como dicen, lo único que creo que puedo llegar a ser, bueno. Bueno, pero todos estudiamos desde hace mil años. Yo voy a la escuela, yo lo elegí de ese tipo. Entonces, uno cuando hace las cosas con pasión, con más ganas, generalmente, tiene mejores resultados, ¿no? Sí. Cuando no tienen eso, ¿no? Sí. O sea, y ustedes, en el sistema educativo, en la escuela, no digo en esta, porque, bueno, acá... No digo en esta, pero en general, ¿sienten que se les promueven las actividades que a ustedes realmente les gustan, que les apasionan, que no sé yo? ¿O lo ven como una cosa toda esta organizada y, bueno, con cada uno que haga su propio, dije tu propio estudio? Con la materia de pasantía, por ejemplo, te dan un espacio para ir a un estudio jurídico o, en mi caso, a mí, a la psicología, pude hacer pasantías con la psicóloga de papá. Hice una par de cosas que la daca en el monitor y me gustaron y me gustaron más para seguir estudiando, o sea, para estudiar eso. ¿Qué quieres hacer con tu estudio? ¿Escuchas? No, yo voy a decir que, no sé yo, con la mitad todo, un poco de organizado, un poco de cada materia y, listo, un poco... Supongamos, yo quisiera, supongamos, ¿no? Me gusta tocar la guitarra. Mi sueño es ser músico. Me gustaría ser una estrella de rock, ¿viste? Como el tipo, no sé, el DCC, tener todas las minas, viste, estar de joda todo el tiempo. Uno tiene esa concepción del rock, ¿no? Que es un tipo que está reventado, que esto, que esto... Más o menos eso, ¿no? Entonces, por ahí, algunos de los que ustedes acá dicen, a mí me gusta tocar la guitarra y me gustaría ser músico. En la escuela no está ese espacio para desarrollar esas actividades Uno siempre, por ahí hay un patrón que tiene todas las escuelas Es que todas se focalizan en las ciencias duras, digamos Matemáticas, leyes, matemáticas, tecnología, etc. Todas tienen una...